hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo en el canal de snifferlabs lo que ahora vamos a hacer es empezar a hacer la etapa de numeración y reconocimiento dentro del directorio activo de game of active directory o un es coming y que sin más comenzamos lo primero que vamos a hacer o lo que yo te recomendaría en una red interna podemos empezar ejecutando en map todo el segmento de red es decir al 192 168 56 0 barra 24 166 1 barra 24 pero qué sucede si hacemos a todo este segmento de red podríamos ocasionar que nos detecten las solicitudes generemos mucho ruido en la red y eso es lo menos que queremos realizar en un pentesting lo más recomendable es identificar los hosts vivos una vez que identifiquemos los hosts vivos recién hacer un barrido con el map no pero ahora en este caso particular vamos a hacer uso de una herramienta la cual es crack map exec que vamos a ejecutar smb 192 168 punto 56 1 barra 24 y vamos a hacer que lo ejecute sin ninguna ninguna otra flag ni nada en particular ahora y es lo que estamos obteniendo con esta información ejecutamos crack map exec como tal no nos muestra el output de una manera amigable sólo tenemos como el color smb y la parte de la flag yo te puedo recomendar que si has ya instalaste crack map exec porque lo tienes en tu dentro de tus herramientas o bien puedes tenerlo que si ya está el vídeo en el canal lo vas a tener en la parte superior una tarjetita toda la información relacionada a la instalación de crack map exec vamos podemos llamarlo con cm y una vez que ejecutemos ya podemos ver que nos es un poco más amigable a la vista cuando tenemos este tipo de información que es lo que identificamos acá lo primero que llegamos a identificar son es que tenemos diferentes dominios cuáles son estos dominios estamos identificando con este primer pues el primer recorrido tres dominios en particular north punto seven kingdom punto local es el primero que corresponde al 5611 1611 que es a winterfell y el segundo que también lo tenemos que forma parte dentro del north seven kingdom que es castell black cuál es castell black que es el 5622 luego podemos ver acá que tenemos un 7 kingdoms punto local este 7 kingdoms punto local corresponde a kings landing cuál es este kings landing el 5610 y luego los otros dos restantes que pertenecen a esos punto local que forma tan parte de este tanto miring como bravos ahora qué es lo que llama en todo este proceso la atención es que tenemos dos servidores que están con el sign in en force tenemos aquí sign in true y acá tenemos uno que está en force que es uno de bravos y el otro que pertenece a castell black es decir que tenemos dos que están con el sign in en force esto después nos va a ayudar por ejemplo a hacer lo que es una técnica conocida como un ntlm relay que si está en true como está en el resto de los servidores es un entorno seguro por ahora sabemos que estos dos nos van a servir por lo tanto te recomiendo que esto lo anotes y tengas en un blog de notas o en tu sistema de notas preferido apuntado esta información que estamos recabando un punto muy importante es que cuando trabajamos con con crack map exec tenemos el cmdb y si ves acá ya está con goad porque en el anterior vídeo hemos explicado cómo crear un workspace ahora acá lo que hacemos es ver el con host y ve aquí llegamos a identificar la información que obtenemos aquí y es una forma bastante sencilla de obtener toda esta información según lo que estemos trabajando ahora cuál va a ser la siguiente tarea o proceso que nosotros vamos a realizar vamos a proceder a hacer un barrido un barrido con en map para este barrido de en map vamos a utilizar vamos a ejecutar en map menos pn y el brazo decir que al momento de hacer el escaneo no ejecute un ping luego le vamos a especificar con la variable menos p menos p guión p que va a ser el escaneo a los 56 mil puertos de en map recordarte que si no pones esta estaba estaba esta flag en específico esta bandera va a ser únicamente al top mil puertos por defecto en map luego lo siguiente que podemos hacer es ejecutar menos sb que va a ser que lo que nos va a hacer va a ser la enumeración de la versión con lo conforme estemos trabajando y el segundo que podemos utilizar es menos ss que nos va a ejecutar por defecto los scripts de reconocimiento dentro de en map y por último vamos a ejecutar menos oa que es lo que nos va a hacer esto es que nosotros hagamos el output de lo que nosotros le estamos mencionando seguido de full scan este menos oa lo que está lo que llega a realizar es proceder el output de nuestro de lo que estamos nosotros mandándole nos va a guardar en los tres formatos disponibles punto en map que es la forma clásica luego en un formato punto grep que es grepeable y por último el xml format que tenemos un vídeo de cómo pasar un resultado de xml pasarlo a lo que corresponde a markdown que igual lo vas a tener la tarjetita en la parte superior entonces acá vamos a ingresar 192 168 56 1 y acá podríamos ser barra 24 pero estaríamos haciendo el barrido a todo el segmento de red entonces sabemos que tenemos en la ip 10 la 11 y la 12 cómo podemos validar esto nos venimos aquí escribimos mdb vamos a escribir hosts y acá vemos que tenemos la 10 la 11 y la 12 entonces con el map vamos a escribir 10-12 que haga ejecute a la 10 la 11 y la 12, 22 es el último el último puerto al 23 y con eso vamos a empezar a hacer el barrido de puertos con lo que estemos trabajando después de un momento el ojo que eso va a demorar puesto que estamos mandando a todos los puertos hay formas de acelerar el barrido pero en este caso es lo recomiendo que no que no suceda esta situación de que fuerces el barrido vamos a ejecutar vamos a hacer un cad al full en map y acá vemos que tenemos el resultado de cada uno de ellos ya estamos identificando que hay algunos equipos que tienen el motor de base de datos sql server te recomiendo que esto lo tomemos en cuenta y lo anotemos luego estamos identificando que hay escritorio remoto del mismo modo disponible esto igual debemos de identificar y visualizar que más de esta información nos puede servir para hacer este proceso luego podemos ir obteniendo que otro tipo de información más logramos obtener gracias a este primer barrido que estamos realizando identificamos el sistema operativo los nombres de los hosts cuáles son los nombres de los dominios que esto previamente hemos hecho este reconocimiento con ayuda de la herramienta que en este caso ha sido crack map exe que sabemos y algo muy importante es que sólo estamos resolviendo en el canal de twitch por si quieres participar lo resolvemos miércoles viernes sábado en este segundo vídeo como has podido observar lo que hemos hecho ha sido un reconocimiento de la red y la ejecución de enma en el próximo vídeo vamos a empezar y hacer la enumeración y reconocimiento de los recursos es decir enumeración con los servicios que están expuestos una enumeración de usuarios de credenciales ya que hasta el momento no estamos obteniendo ningún usuario en particular y a continuación vamos a hacerlo si te ha gustado este vídeo dale un me gusta compártelo y suscríbete que nos ayuda a crecer a crecer toda esta información la vas a tener en el post en el blog de esta semana y nos vemos en una próxima adiós y y y y y y y y